El sábado en horas de la noche, la lluvia que cayó sobre Usulután provocó un accidente de tránsito. Al parecer, dos vehículos colisionaron frontalmente, luego que uno de ellos aparentemente buscara esquivarse a una persona que habría cruzado la carretera sin la mayor precaución. Lo que sí es cierto es que dos menores de edad resultaron lesionados en la colisión. Bueno, efectivamente, el día sábado, 24 de la corriente, a eso de las 20 horas con 15 minutos, se produjo lo que es un accidente de tránsito, en el cual fue una colisión, ya que un vehículo tipo automóvil, placas 520-719, se conducía de poniente a oriente. Asimismo, venía otro vehículo, al contrario, lo que es de oriente a poniente, el cual era un pica. Las placas del 188-473, a la altura del kilómetro 118, contigo a Fertica, salida a San Miguel, en el cual, pues, el automóvil manifiesta el conductor, pues, que observó a un peatón que iba a cruzar la calle, por lo cual, él hizo una maniobra al contrario de la vía, en el cual, pues, le interceptó lo que es el carril al otro vehículo que se conducía de oriente a poniente, produciendo lo que es una colisión, de la cual, pues, resultaron dos personas lesionadas, las cuales son menores de edad, uno de 8 y otro de 6 años, los cuales fueron trasladados inmediatamente lo que es al Hospital Nacional San Pedro, acá de Zulután, quedando internado con lesiones considerables. Asimismo, pues, se realizó la inspección. Posteriormente, el señor, pues, del vehículo tipo pica, que fue el que supuestamente venía con derecho de vía, era el padre de los dos menores, los cuales fueron representados por él, y asimismo llegaron a una conciliación entre ambos conductores, comprometiéndose el presunto responsable en lo que es pagar los daños, tanto médicos y materiales del vehículo, y asimismo el caso en sí, pues, se informó a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía, pues, que conlleve lo que es la dirección funcional de la investigación, y asimismo aclarar qué fue lo que pasó en el lugar. ¿No hubo detenciones en el caso? No, no hubo detenciones, ya que las lesiones, pues, son lesiones culposas, y esto, pues, lleva a lo que es una conciliación entre ambas partes, a través de un abogado notario, en el cual, pues, llegaron a una conciliación, y asimismo una solución a lo que es el problema. ¿Esto pudo deberse, quizás, a la lluvia y a lo mejor a excesiva velocidad? Posiblemente, ya que últimamente en época lluviosa, pues, la carretera está lisa, ¿verdad? Y asimismo el conductor, pues, no toma las medidas de precaución necesarias, y lleva conduciendo sus vehículos a una velocidad inadecuada, y asimismo cuando va lo que es atento al movimiento vehicular y peatonal, observa, pues, a alguien que va cruzando la carretera, él, pues, digamos, pierde el control, interceptando de la vía el otro vehículo que venía en su sentido. Entonces, son situaciones, pues, que se dan, y esto, pues, es por la imprudencia. El accidente tuvo lugar a la altura del puente Gavidia, específicamente sobre la línea del tren. La Policía Nacional Civil, a través de la Departamental de Tránsito, hizo un llamado a los conductores para que, cuando esté lloviendo, conduzcan con la precaución respectiva para evitar accidentes. Mauricio Flores, para Centro de Noticias 77.